Hola y saludos a todos. En este nuevo clip te platicaremos un poco sobre una brillante actriz ya retirada. Nos referimos a la linda Natalie Bond. Si quieres conocer un poco sobre su vida y carrera, ponte cómodo. Comenzamos. Para los suscriptores, en pantalla les dejo los datos de la modelo y los invito a convertirse en miembros del canal. De esa manera, podrán tener acceso a clips privados y podrán ver esta biografía completa y otras más. Natalie Bond es una ex actriz y modelo europea. Nació un 13 de junio de 1986 en Rusia. Los más nostálgicos o veteranos del canal seguramente llegaron a conocer a esta linda señorita hace unos años, ya que era una de las actrices más cotizadas, participando con grandes agencias de modelo y realizó trabajos muy importantes junto a grandes actrices y actores. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal. De esa manera, podrás tener acceso a todos los clips privados. Te esperamos. ¡Gracias, carnadátoo! ¡Gracias, carnadátoo! ¡Scríbete!